Esto es lo que Jehová promete. Así será con los enemigos de Jehová. Se desvanecerán como uno. Recuerden, hay mucho que hacer. Punto. Es lo que hay. Así que mejor no me pregunten si pueden tomar vacaciones ahora. Bueno, sé que necesitan tiempo para descansar. No quiero que se sientan culpables. Mis amigos del Cuerpo Gobernante también. Nosotros tenemos muchos días de vacaciones. Pero no tenemos tiempo de usarlos con todo el trabajo que hay que hacer. Gracias. Siempre te vamos a recordar, Anthony Morris, por tu amor. Por tus risas, por tus lágrimas, por tu sudor, por tus buenos deseos a los ex testigos de Jehová. Ay, hombre. Esperemos lo inesperado. Qué tema, ¿no? Ahora me tengo que poner serio. Siempre decíamos lo bueno para ti, pero el alcohol pudo más que nuestro amor. Debemos tratar con el debido respeto a quienes Jehová ha elegido para que vayan al cielo, evitando preguntarles, ¿cómo saben que son ungidos? Y punto. Así que, si en el pasado han hecho ustedes esta pregunta, bueno, Dios los perdona. Pero, ya saben, no lo vuelvan a hacer. Extrañaremos mucho de ti, tus deseos, tu amor, y más al que le mostraste a los apóstatas. Gracias, porque nos dimos cuenta de la clase de amor que tienen los líderes de los testigos de Jehová. Recuerdo cuando mis dos hijos eran pequeños. Exigió mucho esfuerzo inculcar en su corazón amor por Jehová. Y les dije, muchachos, no lo olviden. Tienen que seguir vigilantes. Este sistema podría durar más. Podría llegar hasta el 2020. Ajá, lo dije. Es que estamos hablando de 40 años. ¡40 años! Y yo pensé que exageraba. ¿Saben en qué año estamos? ¿Qué le vamos a hacer? Gracias a ti, mucha gente pérdida la vida. Mucha gente engañaste. Y jamás lo olvidaremos. Jamás olvidaremos tu mayor enseñanza. Tu mayor éxito que marcaste en la JW Watchtower de los testigos de Jehová. Puede que los apóstatas y los enemigos de Jehová digan, pero eso es algo horrible, es espantoso. Pero, ¿cómo pueden enseñar eso a su gente? No, van a ser destruidos para siempre. No van a volver a vivir nunca. Bueno, no es que nos alegre que alguien se muera. Pero, cuando se trata de los enemigos de Dios, pues, nos alegra que ya no estén. Especialmente los apóstatas, que en su día dedicaron su vida a Jehová, y después se pusieron de parte de Satanás el Diablo, el mayor apóstata de todos los tiempos. Y hoy se hace justicia. Hoy ya no eres parte de los líderes de los testigos de Jehová. Y no por una enfermedad, como dicen algunos, sino porque realmente eras bastante soberbio, y realmente eras una persona bastante cruel. He pensado que esto los ayudará a recordar siempre estas palabras de Jehová. Esto es lo que Jehová promete. Así será con los enemigos de Jehová. Se desvanecerán como... Hasta nunca, Anthony Morris. Jamás te volveremos a ver en estos discursos de los líderes de los testigos de Jehová. Tanto que te la dabas de campeón, tanto que te la dabas de ungido al morir. Y hoy, has sido despedido. Te han obligado a renunciar. El cerillazo duró más que tu propia salida del cuerpo gobernante. Hasta nunca. Una caca se va. Pero sigue habiendo mierda en estos líderes de los cuerpos gobernantes. No pensemos. Yo ya hago mucho por Jehová. Sí, pero se necesita dinero para muchas cosas. Nosotros no somos como la cristiandad. Ellos proclaman su amor por Jesús. Aseguran que sienten mucho amor por Él. Pero la verdad es que ellos no saben cómo es Jesús en realidad. Nosotros sí que conocemos a Jesús. Si estamos en la verdad, y nos hemos dedicado y bautizado, si realmente lo amamos, obedeceremos sus palabras. Y eso no solo significa dedicar tiempo y energías a la predicación, sino también hacer donaciones. Por eso, nos sentimos felices de apoyar la obra del reino con nuestro dinero. No nos da vergüenza reconocer que, para las labores que realizamos, hace falta dinero. Así que se espera que todos hagamos donaciones. Incluso si somos pobres. Y lo hacemos porque amamos a nuestro Dios Jehová. Amamos a Jesús. Y también porque nos sentimos agradecidos por todas las bendiciones que Jehová nos da. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.